Aún recuerdo ese día. Nunca lo olvidé. En el que un esclavo pudo vengarse de un emperador. ¿Dónde naciste? No lo sé. Nunca conocí a mi madre ni a mi padre. Vas a ser mi instrumento. ¿Quién eres? ¿Oyes a esa multitud? El templo más grande en toda Roma. El Coliseo. ¿Por qué creen en esto? En el poder. ¡Ramen! General Acacios. Aún hay victorias por venir. Roma tiene muchos surditos y debe alimentarlos. ¡Pueden comer guerra! ¡Areslam! ¡El! La arena convierte esclavos en gladiadores. Y gladiadores en hombres libres. Veo algo en ti. Lo supe desde el principio. ¿Qué es? Ira. Y esa ira es tu don. ¡Esto se trata de sobrevivir! ¡Sobrevivan! Esperen y cuando se acerque corran a la pared. ¿Qué cabeza podría darte para satisfacer esa furia? La de todo el ejército romano. Es mucho. Con la del general basta. Roma debe caer. Solo hay que darle un empujón. ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh, la de todo el joven! ¡Oh, la de todo el joven! ¡Qué Steins! ¡Este anillo era de Maximus! Y ahora te lo doy a ti. ¿Cuál es el sueño de Roma? Si su gente no es libre. Era un esclavo. Y ahora voy a controlar un imperio. No voy a destruir a otra generación de jóvenes por su vanidad. ¡Fuerza y honor! ¡Así es como Roma trata a sus héroes! ¡Los dioses han hablado! ¡Suscríbete al canal!